Y seguimos celebrando los 70 años de la cooperativa Guillermo Lehmann y que mejor que hacerlo junto a los socios muchísimos años ligado a la cooperativa Norma Lozano, Leonardo, Cabaña El Prado ¿Cuántos años ligado a la cooperativa? Bueno, la cooperativa inicia a los 70 años y mi padre inicia con la venta de animales y bueno, más tarde con algo de cereal y la compra de semillas para la agricultura y la ganadería Bueno, más tarde comenzamos nosotros con... Con toda la familia Con toda la familia integrada, con dos hijos varones, mi esposo Me decía Norma antes de arrancar la nota que ella es fanática de la cooperativa Norma Sí, sí Fanática Sí, siempre hemos ido a las reuniones, a las asambleas Ya con mi padre iba yo y entonces lo acompañábamos siempre Nuestros hijos participaron también del grupo juvenil Y bueno, ahora, por ejemplo, David está en el consejo y que es nuestro hijo mayor Así que, bueno, sí, es una parte que es parte de nuestra vida la cooperativa La llevamos muy adentro Me encanta Y eso está bueno también que los hijos se sumen, Leonardo Y también pensar que cuando uno tiene un emprendimiento a cielo abierto hay muchas inclemencias que te pueden afectar Lluve mucho, llueve poco ¿Cómo ha respondido la cooperativa ante aquellas situaciones difíciles que ustedes han atravesado en todos estos años? Sí, sí, realmente el productor durante estos años ha sufrido, como decís vos, inclemencias del tiempo, problemas económicos y de todo Y hace tres años, por ejemplo, tuvimos el caso de inundaciones, tornados, vientos, de todo un poco Y la cooperativa siempre estuvo al pie del cañón, como quien se dice En la época que hubo inundación, el tema de la soja, bueno, hizo algo para que todos los productores podamos entregar la soja Para que podamos llegar con nuestros animales a la feria, porque no había camino prácticamente Se armaban bretes sobre la ruta Bueno, de mil formas siempre estuvo la cooperativa acompañando Y como decía Norma, esto ya viene de nuestros padres, nuestros abuelos Y ahora estamos nosotros y nuestros hijos Y nos agarra hoy cumpliendo 70 años y la agarra con todo un auge Creo que la cooperativa en este momento, realmente, aparte de toda la función que cumple para el socio La agarra en un momento de florendor muy grande